Muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes, entre 2000 y 3000 educadores podrían unirse a un movimiento que llegará hasta casa presidencial el día de mañana, eso quiere decir que muchas instituciones educativas no tendrán clases, pero por qué es esta protesta, nosotros se lo contamos en la siguiente nota. El sindicato de trabajadores de la educación y la asociación de profesores de segunda enseñanza se unirán en una manifestación este martes, ellos iniciarán un recorrido hasta casa presidencial para protestar contra un proyecto de ley que propone eliminar los incentivos salariales a los empleados públicos. Tanto APSA como SEC nos oponemos de manera radical y frontal al anteproyecto de ley que busca virilarnos y eliminarnos los incentivos salariales en virtud de un 40%, es un proyecto de carácter absolutamente antipopular, verdad, basado en muchas cosas en lo que está pasando en España, España es el gran espejo de la clase política costarricense, nosotros no vamos a permitir que nos apliquen exactamente lo mismo que le estén aplicando a los trabajadores públicos en España. Además, el gremio está molesto con el ministro de Educación y su gestión. También recalcar que la movilización tiene como otro gran eje de lucha un voto de censura y de repudio a la actitud hostil del ministro de Educación, Leonardo Garnier, porque ha acusado aproximadamente y ha hecho traslado de cargos a 400 afiliados abstinos, particularmente sensible el tema del traslado de cargos a la población indígena de la Dirección Regional Educativa de Sula, de Sula, perdón, la Alta Talamanca, lo que es Bribri, esa zona, porque se están metiendo con la población más vulnerable. Educadores de Heredia, Cartago, Alajuela y San José esperan llegar a Casa Presidencial a las 10 de la mañana. Esto quiere decir que muchos centros educativos no recibirán a los estudiantes. Por lo menos la gente que está afiliada a la APSE y al SEC tienen un llamado a sus dirigencias claro y conciso y puntual de que no se presenten a sus centros de trabajo, sino al contexto de la movilización y de la huelga y el plantón frente a Casa Presidencial. Bien, el sector sindical asegura que este es solo el primer movimiento de muchos más que podrían venir si no logran llegar a un acuerdo con el gobierno. Compañeros, por el momento está la información que tenemos desde San José. Yo soy Aileen Rabentos para Noticias Repetel.